Vea a ver, hay una carie por ahí creo, hay una carie. Bueno, pues si usted está buscando realmente rediseñar su sonrisa pero que le quepa en la boca, oye, Smiling Dental Studio, nuestro nuevo patrocinador. Quien no rió más, quien se atormentó mucho el fin de semana, porque lo tengo todo caballero, lo siento mucho, pero el género de Puerto Rico también tiene que coger lo suyo. ¿Qué te piensas tú? ¿Qué te piensas tú? ¿Que yo no voy a decirlo? Lo digo. Ivy Queen, la potra, la diva, la caballota, señoras y señores, ha sido captada en cámara por nuestros paparazzis, votando al marido de la casa. ¡Ay, qué mal momento, caballero! Ustedes nunca lo han votado. Yo no sabía que ella tenía marido. Ella tiene lo suyo, Ivy tiene todo callado, porque ella es la potra, la diva, la caballota. Con Ivy Queen no hay casualidad. Mire las imágenes que nos llega. A ver, tengo un ex que es cartero, y hoy da la casualidad que faltó la señora que cubre la zona de Ivy y pusieron a mi ex con tan buena suerte para mí que en el momento en el que este cartero, que no es el de la zona, es un cartero diferente que trabajó hoy, en ese instante en que el cartero Fogón pasaba frente a la casa de la diva Ivy Queen, fue captado este triste momento. ¡Qué pena me da, chicos! Ustedes nunca lo han votado de la casa. Que una jeva te bote de la casa, eso es lo más duro de la vida. Yo dejé la casa, dejé la jeva y dejé la heterosexualidad. Mira, 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 el hombre sale con dos maletas, deja una atrás y ella sale atrás. Y el hombre se va, pero ella no se puede quedar dada. ¡Ah! Mira todo lo que le está diciendo, maldito. Vete con tu carro. Vete con tu camioneta, maldito. Maldito no, ¿cómo es que dicen ellos? ¡Canto de cabrón, mamabicho! Vete con tu carro de aquí. ¡Sal de mi vida, nene! No te quiero volver a ver esta capurria. Tú no te la comes nunca más. Mira para allá. En Fona. En Fona. Claro, también hay otra cosa aquí. Aquí hay otra cosa que puede estar sucediendo. Otra que está apagada como el coco, caballero. Y quizás ella dice, mira, aquí hay que vivir. Yo no me... Apagá no, que tiene un tema con Julián Oviedo. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Flotando? ¿No? Ay, qué pena, porque si al menos el tema con Julián, el tema flotando fuera con la viva, ya ese tema te llegaría, sobrepasaría el millón de visitas. Pero bueno, tiene Julián... ¿Qué pena me da con Julián? Viva, tranquila. No te divorcies. Respira profundo. Que este país es de dos. Acuérdate, es lo que dicen siempre cada vez que van a separarse la gente. Yo llevo solo y no me importa. Este país es como tú lo enfrentes. No importa. Si ese hombre no era el amor de tu vida, muy bien en botarlo de tu casa, de tu vida, de todo. Pero también a lo mejor el carro lo paga ella. Hay que ver, porque ese hombre... Y el video al final, ¿él se va en el carro? ¿O todo queda ahí? ¿Ahí se acabó? Mira, no, él se va. Él se monta en el carro y se va. Se va completa. Deja ver, Sandy, ponlo, ponlo. También esto puede ser que a lo mejor ella dijo, para salir en otra ola, vamos a formar ahora que hay un cartero nuevo. Vamos a formarla. Vamos a formarla. Yo creo que a lo que le estaba la peleando, porque él iba a salir sin a su buco. ¿Tú crees que era eso? Y con dos maletas. ¿A dónde iba? ¿Para Goodwill? A Londra, a Londra a lavar. Iba para Goodwill a vender todos los trapos de la diva, ahora que no está cantando ni nada. Ay, ojalá se arreglen, caballeros. Para que tú veas que el género tiene problemas en todas partes, que la gente dice, no, que los cubanos son conflictivos. No, los cubanos solo no. Los cubanos solo no. El género, todo el género está en candela.